¡Suporto a cabo! ¡Suporto a cabo! Y ahora, suena el rototón, suena el rototón Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando pincha el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pebes, me está vino y porquería ¡Suporto a cabo! ¡Suporto a cabo! ¡Suporto a cabo! Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina ¡Corre guachín! ¡Suporto a cabo! ¡Suporto a cabo! Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando pincha el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pebes, me está vino y porquería Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Música 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 Música